¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero no se encuentren bien, donde quiera que estén, siempre con salud, prosperidad, amor y claridad en tu camino. Yo les he contado las historias que sé encontrar canicas. No busco las canicas. Las canicas son las bolitas, ¿no? Que jugaban antes los niños. Y yo siempre encuentro en las calles, en un montón de lugares, porque ahora ya no usan prácticamente las canicas. Es muy difícil encontrar. Pero aún así, yo siempre encuentro, y para mí es algo súper especial, encontrar estas esferas de poder que les digo. Yo voy, por ejemplo, a un mercado y encuentro, voy por las calles y encuentro. Siempre estoy encontrando. Y ahora me encuentro en Estados Unidos y dije, acá es un poco más difícil todavía encontrar, por lo que ando en otras cosas, ¿no? Entonces dije, acá no creo que voy a encontrar. Pero no van a creer que ayer encontré una. Y así sin buscar. Y en el patio detrás de la casa donde me estoy quedando, porque yo siempre camino por aquí y nunca he visto. Todos los días camino por aquí. Y ayer salgo y no van a creer. Encontré una canica sumamente hermosa. O sea, tiene, es transparente con color ámbar. O sea, quería verla así con la luz para que le puedan ver bien. Es hermosísima. Es lo que les digo. O sea, la magia de encontrar la canica. La canica se la encontré por aquí, miren. Estaba como ahí. Ahí, así. Y ayer vengo y digo, ¡guau! Yo pensé que era, porque yo tengo unas que son unas bolas que son de magneto, ¿no? Son como de imán. Entonces yo pensé que era una de esas, porque si tú le ves así, no se ve mucho color. Digo, creo que son de esas, pero me emocioné. Pero después ya digo, ¡guau! No, es una, le puse contra el, ya contra la luz y ¡guau! O sea, es algo súper misterioso. Estas cuestiones de estar encontrando canicas. Si ustedes encuentran canicas, escríbanme cuántas canicas han encontrado. Yo voy llevando muchos años encontrando canicas. Como les digo, yo ni siquiera estoy buscándoles, ¿no? No, es increíble encontrar las canicas. Y esta está hermosísima, hermosísima. Ve, qué lindo. Esto es algo súper simbólico, ¿no? Es algo súper simbólico. Como les digo, si ustedes encuentran canicas, escríbanme dónde han encontrado, cómo es su proceso. O cuántas han encontrado, sin buscar, en la calle. Porque uno de pronto puede ir a la casa de alguien y tengan ahí, ¿no? Pero yo siempre estoy encontrando full, full, full canicas. Y para mí es algo súper místico. Es algo místico. Porque las esferas es la forma geométrica de las más perfectas que existen en el universo. Entonces, y tiene muchas connotaciones, ¿no? Como Dragon Ball que busca en las esferas de poder. Y bueno, hay un montón de cosas que se habla sobre las esferas. Y siempre las estoy encontrando. Lo que hago yo, me doy un masaje con las dos manos. Le pongo en la mitad. Y eso te activa los puntos energéticos de las manos. Y puedes hacer sanaciones a otras personas o contigo mismo. Es súper, es bueno esta nota. Ahí está, ve. Sin pensar. Ya nos vemos. Chao, chao. See you around. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!